Un rayito de sol, rayito de sol, por la mañana, filtra sus rayos por la enredadera, se quiebra en el cristal de tu ventana, y matiza tu hermosa cabellera. Un rayito de sol, un rayito de sol, por la mañana, mi alma que vive errante y soña ahora, siguiendo en voz de una ilusión lejana. Quieren llegar a ti como la aurora, como un rayo de sol, por tu ventana, como un rayo de sol, por tu ventana. Música Quieren llegar a ti como la aurora, como un rayo de sol, por tu ventana. Como un rayo de sol, por tu ventana. Música Quieren llegar a ti como la aurora, como un rayito de sol, por la mañana, como un rayito de sol, por la mañana. Música Quieren llegar a ti como la aurora, como un rayito de sol, por tu ventana. Música